Y más de 20 niños en la capital se acogieron al retorno voluntario a clases, el cual busca evaluar los nuevos mecanismos implementados en los colegios para evitar contagios de COVID-19 y retomar la educación presencial en el país pese a la pandemia. El retorno voluntario a clases inició en tres colegios privados de la capital, donde se habilitaron las aulas para los estudiantes desde pre-kínder hasta tercero de básica, es decir, niños de 3 hasta 7 años de edad, quienes, de acuerdo a las autoridades, frente al COVID-19 son el grupo con menor riesgo. Los niños chiquitos son los niños que pasan la mayor parte del día con sus papás, no van solos a ningún sitio. Entonces esos son niños que sus familias se encargan de que estén cuidados, de que cuiden las normas de distanciamiento, que tengan la mascarilla. Este plan piloto será evaluado cada 15 días por las autoridades gubernamentales, con la aspiración de incrementar el número de estudiantes de forma progresiva. De acuerdo a la realidad de cada uno de los cantones, a la semoforización que tiene cada uno de ellos, podrán ir ocupando progresiva, palotinamente, sus instalaciones y siempre de forma voluntaria. Los representantes de las unidades educativas manifestaron que su intención es permitir que todos los niños y jóvenes acudan a las aulas antes de finalizar este año escolar. Y de la mano del Ministerio, tanto de Sanidad como de Educación, pues iremos avanzando. La idea es que no solo avancemos nosotros, sino que avance también el resto de los colegios. Los padres de familia que se acogieron a esta posibilidad resaltaron la importancia de la educación presencial. Hemos considerado que la vida tiene que seguir, que nosotros tenemos que aprender a vivir con esto, también inculcando en casa una cultura de cuidado. Los establecimientos que desean sumarse al proyecto de retorno deberán presentar sus propuestas ante los entes gubernamentales para su aprobación. Informó Sofía Vintimilla.